Hola a todo el mundo, soy Daniel Casas y hoy vamos a hablar de espionaje en la Guerra Fría. El espionaje profesional, tal y como lo conocemos hoy en día, existe desde la fundación de los estados como tal. Desde ese momento, mirar lo que hacen otros países para beneficiar a tus intereses ha llevado a las mentes más privilegiadas en todo el mundo a usar todas las armas posibles para sacar información tanto del país enemigo como del amigo. Lo cierto es que viene bien marcada en nuestra idiosincrasia la cualidad de espiar, copiar o pedir información para progresar, tanto si es legítima esta ayuda como si no lo es. Solo hay que ir a un colegio durante un examen para comprobar cómo algún crío sin instrucciones previas trata de buscar información en el compañero de al lado para solucionar así sus propios problemas. La historia está repleta de espías brillantes que han valido su peso en oro con sus acciones. Recordemos lo que dijo Napoleón al respecto. Un espía en el lugar adecuado vale más que 20.000 hombres en el campo de batalla. Por supuesto, el espionaje fue una de las actividades más demandadas durante la Guerra Fría y es de esta Guerra Fría y sus espías de lo que quiero hablar hoy. Ya habrá tiempo para hablar de otros espías ilustres de otras épocas actuales o del pasado más remoto en otro momento. Este enfrentamiento llamado Guerra Fría, al cual se empezó a llamar así gracias al periodista estadounidense Walter Lindman, que popularizó el término en una serie de artículos en 1947, tuvo lugar entre los bloques occidental capitalista, liderado por los Estados Unidos, y el oriental comunista, liderado por la Unión Soviética desde 1945 hasta la caída del comunismo en Europa entre 1989 y 1991. Durante la Guerra Fría, ambos bloques utilizaron el espionaje y contraespionaje como principal arma para conseguir información o en su caso para desinformar al rival. Los dos bloques tenían agencias que respondían a esta actividad, por parte del bloque comunista la KGB, ya desaparecida, y por parte del bloque capitalista la CIA o el MI5 aún existentes. El objetivo principal de los espías era obtener toda la información necesaria del enemigo. Esto ha logrado derrumbar ciertas operaciones militares importantísimas. Para la época de la Guerra Fría, el espionaje y contraespionaje, los traidores y dobles agentes aumentaron de manera considerable. Antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, los sistemas de inteligencia estadounidenses y soviéticos tomaron posiciones para ejercer su área de influencia en Europa. Los servicios soviéticos consiguieron expulsar a los estadounidenses de la Europa del Este, Rumanía, Bulgaria o Hungría, mientras que los británicos y estadounidenses tomaron posiciones en Grecia, además de poner en marcha el Plan Marshall para reconstruir Europa una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ningún lugar tuvo tanta tensión entre ambos bandos como en Berlín, ya que la crisis de 1948 desembocó en dos redes de alianzas militares, la OTAN en 1949 y Pacto de Varsovia en 1955, que tuvieron que hacer frente a distintas tensiones como en Polonia o Hungría, hasta la construcción del Muro de Berlín en 1961. A partir de aquí, ambos bandos utilizaron sus más sofisticados sistemas de inteligencia para obtener la supremacía del mundo bipolar que acabó culminando con la caída del muro en 1989. Espías, agentes dobles y colaboradores estaban perfectamente infiltrados en los estamentos más importantes de los países implicados en esta guerra fría que, gracias a Dios, nunca se llegó a poner caliente. Tal vez debido, en algunas ocasiones, gracias a los espías que eran unas personas extraordinarias en muchísimos sentidos. Tu propio vecino, el cura, el profesor, el conductor del autobús o tus mismísimos padres podían ser agentes encubiertos rusos en América o, al contrario, la telaraña inteligente de las dos potencias expandía con facilidad por todo lo largo y ancho del planeta para conseguir así sus objetivos. En este vídeo te voy a hablar de los espías más relevantes, famosos y peligrosos de esa época de la guerra fría que, en ocasiones y tras conocer la verdad, nos dejó helados. Los Cinco de Cambridge Estos cinco singulares sujetos fueron reclutados por el NKVD, futuro KGB, durante los años 30 del siglo XX en la sociedad secreta de los apóstoles de la Universidad de Cambridge, que a su vez era una sociedad secreta de la élite intelectual de la Universidad de Cambridge fundada en 1820 por un tal George Tomlinson, cuyo mérito más notorio, aparte de formar esta sociedad secreta, fue el de llegar a ser obispo de Gibraltar. El entusiasmo por cualquier actividad antifascista hizo a muchos jóvenes entrar entonces en el Partido Comunista, pero otros optaron por trabajar menos al descubierto y los soviéticos formaron con ellos una red de agentes en la Universidad de Cambridge. El grupo, todos marxistas convencidos, se infiltró en el MI5, el MI6, el Forkheim Office y el Ministerio de la Guerra. Muchos secretos de Estados fueron llegando a Moscú, también desde la Embajada de Washington, donde trabajaron varios de ellos. Es impresionante como la KGB consiguió colocar a sus espías en las esferas más altas de las sociedades británicas y estadounidenses. De hecho, uno de estos cinco, Anthony Blunt, fue incluso hasta consejero de la Reina de Inglaterra. Ojo, cuidado, hasta donde tenían no solo oídos sino también influencias los espías soviéticos. Otro de los cinco, Kim Phoebe, el topo más eficaz para la URSS tenía en su contra al propio Stalin, el cual pensaba que Phoebe era un triple espía y que en realidad siempre estuvo del lado británico. El caso es que a Phoebe incluso se le encomendó la casi imposible misión de asesinar al mismísimo Francisco Franco, lo cual por cierto no consiguió. Como todos sabemos, Francisco Franco murió por causas naturales a los 82 años. Pero bueno, eso es otra historia. El coronel de la KGB, Yuri Modin, controló la información facilitada a la URSS por los cinco de Cambridge, sobre la que luego escribió el libro Mis camaradas de Cambridge. Su trabajo ha inspirado numerosas novelas, películas y series de televisión de todo tipo. El tercer hombre y el factor humano, el topo o un espía perfecto de John Le Carré, por ejemplo. O sobre la vida de Anthony Blunt, el intocable de John Banfield. En fin, estos cinco personajes ilustres del mundo del espionaje dan muchísimo juego a la hora de crear historias fascinantes, las cuales por cierto a todos nos encantan. Los cinco corrieron distintas suertes, pero ninguno fue atrapado y arrestado por parte de sus enemigos, por lo que se puede decir que fueron unos espías exitosos e hicieron bastante daño al bloque occidental. De estos cinco tipos se puede hablar durante horas así como de las siguientes personas que aparecen en este vídeo, pero voy a ir un poco más ligero para no hacer un vídeo eterno. Si os gusta el tema por favor dejad un me gusta o un comentario para profundizar más sobre alguna de estas personas tan peculiares. Aldrich Ames fue un agente de la CIA que trabajó como espía para la Unión Soviética y Rusia durante los años 80 y 90. Nacido en 1941, Ames se unió a la CIA en 1962 y trabajó en diversas divisiones de la agencia, incluyendo la División de Operaciones de Campo y la División de Contraespionaje. En 1985, Ames comenzó a vender información clasificada a los soviéticos, proporcionando información valiosa sobre los agentes de la CIA y el Servicio Secreto Británico que operaban en la Unión Soviética y otros países del Bloque del Este. Como resultado, varios de estos agentes fueron capturados, ejecutados o desaparecidos. Ames fue descubierto y arrestado en 1994 y condenado a cadena perpetua para prisión en 1995, uno de los más famosos espías cuya historia se ha llevado al cine y por supuesto también ha inspirado en libros y novelas. Su motivación principal fue el dinero, ya que con su sueldo de funcionario no le alcanzaba para el nivel de vida que él y su esposa querían llevar. Cuando empezó a recibir cantidades importantes de dinero no lo escondió y comenzó a llevar una vida por encima de las posibilidades que un sueldo de su categoría como funcionario le podía dar. Se puede aplicar en su caso el dicho conocido de que la avaricia rompe el saco, ya que por conseguir más dinero y por llevar una vida ostentosa fue descubierto. Su mujer también fue condenada pero solo cinco años. Ahora vive en Bogotá junto al hijo de ambos. Ames, que cuenta con 81 años en la actualidad, no volverá a disfrutar de la libertad en su vida. El daño a muchos agentes y dobles agentes fue devastador. La CIA quedó en ridículo con el caso y fue duramente criticada por tener a un tipo que iba en un jaguar a trabajar y que vivía en una mansión con un sueldo que no daba para esos lujos ni en dos o tres vidas trabajadas. Como anécdota, decir que aunque recibió un total de 4,6 millones de dólares por sus actividades de espionaje a favor de la URSS, más de dos millones se encuentran a día de hoy en una cuenta bancaria secreta. La Agencia de Inteligencia Exterior de Rusia se ha negado a revelar al gobierno de los Estados Unidos información sobre dicha cuenta bancaria, argumentando que ese dinero fue legítimamente ganado por Aldrich Ames y seguirá siendo suyo. Oleg Penkovsky fue un oficial soviético que proporcionó información valiosa a los Estados Unidos durante la Guerra Fría. Nació en 1919 en la Unión Soviética, se unió al ejército soviético y sirvió en el Servicio de Inteligencia Militar, el GRU. En los años 60 comenzó a proporcionar información confidencial a los servicios de inteligencia estadounidenses y británicos sobre las armas nucleares y la política soviética. Su información ayudó a evitar una guerra nuclear durante la crisis de los misiles de Cuba en 1962. Su motivación prácticamente era esta, evitar un desastre nuclear, ya que consideraba a Khrushchev un ser peligroso para la humanidad. Penkovsky fue descubierto y arrestado en 1962 y ejecutado en 1963. A menudo es considerado como uno de los mejores agentes dobles de la historia. Existen dos versiones sobre la ejecución de Penkovsky. La primera y más común es que fue ejecutado con un balazo en la nuca, el cual era el procedimiento habitual en la Unión Soviética para con los traidores a la patria. El otro, y más macabro, cuenta que fue introducido en un horno de pies a cabeza estando vivo y con los oficiales de la Unión Soviética minando, siendo este un acto de arvendencia a traidores futuros. Si es que la vida de los espías reales no siempre es tan maravillosa como la de James Bond que hemos visto en las películas, que siempre en el último segundo consigue escapar de la muerte más horrible que le espera. Rudolf Abel, también conocido como William Werinkovich, fue un espía soviético que operó en los Estados Unidos durante la Guerra Fría, después de servir al Ejército Rojo durante décadas en la madre patria. En 1950 se mudó a los Estados Unidos bajo el nombre de Emil R. Goldfuss y se extravició en Blukin, Nueva York, como un artista de cámara y fotógrafo. Allí trabajó como espía para el servicio de inteligencia soviético, el KGB, recolectando información sobre la defensa y la política estadounidense. Fue arrestado en 1957 y condenado a 30 años de prisión por espionaje. En 1962 fue intercambiado por el espía estadounidense Francis Gary Powers, piloto norteamericano derribado y juzgado en la Unión Soviética por hacer fotografías desde su avión U2, los cuales no eran precisamente los lugares más pintorescos y turísticos de Rusia, sino todo lo contrario. Los más cinéfolos recordaréis a Rudolf Abel por ser llevado al cine de la mano de Steven Spielberg en el puente de los espías, de la cual hablaremos en breve. En cualquier caso, Rudolf Abel o William Fisher murió de cáncer de pulmón en 1971 y fue enterrado junto a su padre en el monasterio moscovita de Donskoy. Su hija diría más tarde que sus últimas palabras fueron en inglés. Don't forget that we are Germans anyway. No olvides que después de todo somos alemanes. Su lápida muestra sus dos nombres, el original William Fisher y su alias o pseudónimo Rudolf Abel. John Walker es el nombre de un antiguo marinero de la Armada de los Estados Unidos que fue arrestado en 1985 por espionaje a favor de la Unión Soviética. Walker comenzó a espiar para la Unión Soviética en 1968 y continuó haciéndolo hasta su arresto. Pasó información clasificada a la Unión Soviética que incluía los códigos de comunicaciones de la flota atlántica de los Estados Unidos. Durante su tiempo como espía soviético, Walker ayudó a los soviéticos a descifrar más de un millón de mensajes navales cifrados organizando una operación de espionaje la cual el New York Times descubrió en 1987 como el anillo de espionaje soviético más dañino de la historia. Fue arrestado junto con su hijo Michael Walker y dos cómplices más, los cuales se movían en el mundo del espionaje como mercenarios, es decir, por dinero. Se declaró culpable de espionaje y fue condenado a cadena perpetua en 1985. Fue puesto en libertad condicional en 2014 después de haber cumplido 29 años de prisión. George Blake fue un oficial de la inteligencia británica y espía para la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Trabajó para el servicio de inteligencia secreto también conocido como el MI6 y fue enviado a la embajada británica en Seúl durante la Guerra de Corea. En 1951 fue arrestado por los norcoreanos y más tarde confesó ser un espía soviético. Después de cumplir cinco años en prisión fue intercambiado en un canje de prisioneros y regresó al Reino Unido. Después reanudó su trabajo para el MI6 en donde curiosamente y ya siendo espía para los soviéticos le asignaron el formar a nuevos reclutas como agentes dobles. Por supuesto continuó pasando información importantísima a la Unión Soviética. Su servicio más importante fue el chivatazo de que los aliados estaban construyendo un túnel en Berlín para interceptar las comunicaciones soviéticas. Una obra de ingeniería de gran envergadura. Blake desveló el secreto pero los soviéticos esperaron meses para que su informante no fuera descubierto y causara así el mayor daño posible. Existe la teoría de que sufría un desamor con una secretaria del MI6 a causa de sus orígenes judíos y que actuó por venganza. Pero él mismo desmintió esta teoría con las siguientes palabras en una entrevista ante la siguiente pregunta. ¿Hay un incidente que provocó su decisión de cambiar de bando de manera efectiva? George Blake respondió al respecto. Fue el implacable bombardeo de las pequeñas aldeas norcoreanas por parte de las enormes fuerzas estadounidenses las que me hicieron cambiar de opinión. Los afectados y muertos fueron mujeres, niños y los ancianos porque los hombres jóvenes se encontraban en el ejército. Nosotros mismos podríamos haber sido las víctimas. Me hizo sentir vergüenza. Sentí que estaba en el lado equivocado, que sería mejor para la humanidad si prevaleciese el sistema comunista que pondría fin a la guerra. Finalmente fue descubierto y arrestado en 1961 y condenado a 42 años de prisión. Pero escapó de la prisión en 1966 en una fuga de película en la que consiguió llegar en el maletero de un coche a Berlín Oriental, donde ya le resultó fácil llegar a la Unión Soviética, donde vivió hasta su muerte en 2020. Sin duda una vida realmente intrépida la de este espía. Morris Childs fue un agente del FBI que se unió al Partido Comunista de los Estados Unidos en los años 20 como infiltrado. En ese momento el partido estaba en una fase de reorganización y estaba tratando de establecer una base más amplia en la comunidad negra de Chicago. Childs, quien era un joven inmigrante judío, se involucró en el movimiento obrero y pronto se convirtió en un líder activo del partido en Chicago. Se infiltró en el Partido Comunista de los Estados Unidos y eventualmente se convirtió en un miembro importante, lo que le permitió obtener información valiosa sobre las actividades del partido. Viajó a la Unión Soviética y estableció contactos con líderes comunistas, incluyendo al mismísimo Josef Stalin, con el que incluso jugaba largas partidas de ajedrez en las cuales le sacaba valiosa información. Después comunicaba esta información a las autoridades estadounidenses a través de su hermano Jack, que también era un espía. La información que Childs proporcionó a los Estados Unidos fue crucial para ayudar a derrotar al comunismo en Europa del Este y en otros lugares. Ojo que estamos hablando de un tipo al que junto a su hermano, a pesar de las sospechas provenientes de algunas fuentes de la inteligencia soviética, que sugería que ellos podían ser agentes dobles. En 1975, durante el gobierno de Leonis Brezhnev, tanto Morris como Jack recibieron la Orden de la Bandera Roja, la cual era una de las más altas condecoraciones entonces otorgadas por el régimen soviético. Por otro lado, en 1987, ambos hermanos también recibieron de manos del entonces mandatario republicano estadounidense Ronald Reagan la Medalla Presidencial de la Libertad, haciendo curiosamente de ellos los únicos espías en haber sido condecorados tanto por el gobierno de los Estados Unidos como por su contraparte ideológica de la Unión Soviética. En las décadas siguientes, Childs continuó siendo un líder importante del Partido Comunista en los Estados Unidos, aunque su papel en el partido disminuyó gradualmente debido a sus problemas de salud. Sin embargo, siguió siendo una figura importante en la vida política estadounidense y su papel en la Guerra Fría sigue siendo objeto de debate. Como todos nos podemos imaginar, espías hubo cientos repartidos por todo el mundo, unos ejerciendo por vocación, otros por ideología y otros por dinero. Estos que voy a mencionar a continuación son espías de bastante notoriedad que se convirtieron en un dolor de embuelas tanto en el KGB, como en la CIA, como en el MI5 o cualquier otro servicio secreto de cualquier país. En estos que vienen a continuación voy a intentar ser más breve, aunque sus historias también sean apasionantes. Úrsula Kuczynski, alias Ruth Werner, alias Agente Sonia, fue una oficial del Ejército Rojo, experta en comunicación por radio, saboteadora, espía de primer nivel y escritora de gran éxito. Todo lo consiguió mientras sacaba adelante a su familia, una situación que fue coartada perfecta en 1950. El MI5 reconoce que Kuczynski montó en su territorio una red de agentes, pero minimizan los efectos de su infiltración. Siguen sin admitir que esa mujer tan atareada con los asuntos domésticos y aficionada a los largos paseos en bici, los cuales por cierto usaba para encontrarse con sus informadores, fuera la gran espía que parecía ser. De hecho, se la cataloga como la mejor espía de Stalin. Se libró varias veces de la muerte segura debido a su perspicacia y a su aparente vida cotidiana familiar. Puedes profundizar más sobre su extraordinaria vida en el libro Agente Sonia. Richard Gelen, el espía nazi, fue reclutado por Estados Unidos mediante la operación Paperclip, que a grosso modo fue el nombre que se le dio a la operación que llevó a cabo los Estados Unidos por llevarse a los científicos y personal de inteligencia más notorios de la Alemania nazi a los Estados Unidos. Gelen, que había sido mayor general en la Vesmar alemana durante la Segunda Guerra Mundial, se libraba así de correr peor suerte que otros oficiales nazis después de la derrota en 1945. La organización Gelen fue el arma más exitosa de los Estados Unidos en la Guerra Fría y fue posible únicamente gracias al encubrimiento por parte de la CIA, que en muchos casos proporcionaba nuevas identidades e incluso ciudadanía estadounidense a personajes que de otra manera tendrían que haber sido procesados en los juicios de Nuremberg. Contaba con cientos de topos infiltrados en la KGB soviética. Gelen fue su creador y se mantuvo en el más alto cargo gracias a que sólo él mismo conocía la identidad de todos los topos, su ubicación, sus alias, etc. Gelen consiguió ser el hombre de detrás de la cortina, donde movía todos los hilos al otro lado del telón de acero. África de las Heras, cuyo nombre en clave fue Patria, fue una espía del KGB de procedencia española, nacida en Ceuta y que desde muy joven tuvo las ideas claras de entregar su vida a la causa que ella consideraba como la más legítima, el marxismo y el comunismo. Fue una de las mentes encargadas para poner en marcha el operativo del asesinato de León Trotsky, el cual fue asesinado por otro español, Ramón Mercader. Después de esto huyó de México en la bodega de un barco como Polizona. Tras pasar la Segunda Guerra Mundial en el bando soviético con varios cargos, fue trasladada al sur de América donde realizó varias misiones y desde donde transmitía información a Moscú. Se dice que ella fue quien transmitió a la KGB la información de la Bahía de Cochinos, en Cuba, la cual fue una de las mayores chapuzas por parte de la administración Kennedy y en la que ella parece que tuvo mucho que ver. Puede seguir sus andanzas en la novela La espía roja. Jack Barsky. Este es el típico caso de una persona que coge la identidad de otra fallecida y que solo pasa en las películas. Pues la historia de este tipo es muy real. Fue enviado a los Estados Unidos para hacerse ciudadano y luego entrar en contacto en la medida de lo posible con personas de poder, en particular políticos poderosos. Su vida está llena de giros de guión impredicibles y de transmisiones secretas a Moscú desde Norteamérica. Su misión era infiltrarse y vaya si lo hizo. Cayó en el sueño americano como cartero y agente de seguros, se casó y tuvo familia. Lo malo es que también tenía familia en la Alemania oriental. El caso es que durante años consiguió sus objetivos, hasta que ante la llamada por parte de las autoridades soviéticas para que volviera a casa, se hizo pasar por enfermo de sida y así objetar que no era conveniente volver. Al final, mientras la Unión Soviética se desmoronaba, consiguió quedarse allí, donde vive actualmente tranquilo, después de que tanto la KGB como el FBI le dejasen en paz. Una vida llena de sobresaltos digna de profundizar. Dmitry Polyakov fue un espía soviético de alto rango a la inteligencia militar de su país que ofreció sus servicios a la CIA. De hecho, algunos miembros de esta se referían hacia Polyakov como la joya de la corona entre sus topos en la KGB. Son incontables las aportaciones que hizo a la CIA de informaciones valiosísimas sobre armamento e incluso sobre decisiones políticas por parte de la Unión Soviética. Compañeros suyos en la CIA aseguran que no lo hacía por dinero, sino por principios, ya que Polyakov estaba desengañado con la corrupción soviética y el rumbo que estaba tomando su país. Además, se sentía profundamente dolido con la Unión Soviética ya que desde la cúpula de mando no le dejaron llevar a su hijo a un hospital de Nueva York donde le podían haber ayudado con su rara enfermedad. Finalmente su hijo falleció y Polyakov jamás volvió a ser el mismo. Su traición estaba consumada. Al final, en 1980, simplemente desapareció. Un topo soviético en la CIA le delató. Se trataba de Aldrich Ames, del que precisamente hablamos hace un momento. Años más tarde, la CIA comprobaría que fue ejecutado por traición a la patria. Robert Hansen. Las actividades de este sujeto han sido descritas como posiblemente el peor desastre de inteligencia en la historia de los Estados Unidos, ya que no solo sirvió como espía a la Unión Soviética, sino también desaparecida esta llenó de información a la Rusia poscomunista. Ramón García, como se hacía llamar, lo hizo todo por dinero y se encuentra en una prisión de máxima seguridad en la que solo sale a la luz una hora durante el día. Se libró de la pena de muerte, pero en su condena no existe posibilidad alguna de salir jamás de la cárcel. Hansen jamás divulgaría el porqué de sus tratos con los soviéticos, aunque seguramente sería por dinero. El tipo además tenía gustos raros sexuales, ya que dejaba a un amigo suyo cintas de vídeo de él y de su mujer practicando sexo. En fin, un demente que hizo polvo a la inteligencia estadounidense. Su historia se puede ver en la película El Espía. Vladimir Betroffy. El dossier Farwell, que también existe una película sobre esto. El caso es que este dossier Farwell fue la colección de documentos que el coronel Vladimir Betroff, un desertor del KGB, reunió y le dio a la dirección de la Surveillance du Territory, Dirección de Vigilancia Territorial en Francia, durante los años 1981 y 82. Betroff fue un ingeniero al que se le había asignado evaluar la información sobre el hardware y el software de la OTAN, reunidos por la Operación de Inteligencia Técnica de la Unión Soviética para la recolección de la inteligencia científica y técnica de Occidente. Betroff se volvió cada vez más desilusionado con el sistema soviético y decidió trabajar con los franceses a finales de la década de los 70, entre principios de 1981 y principios de 1982. Betroff dio casi 4.000 documentos secretos a la DST, incluida la lista completa de 250 oficiales de la niña X estacionados bajo cobertura legal en embajadas en todo el mundo. En pocas palabras, dejó en ropa interior al KGB que tardaría años en recuperarse de ese duro golpe si es que alguna vez lo hizo. Pues hasta aquí este repaso a la vida de unos cuantos espías famosos que surgieron durante la Guerra Fría. Estamos seguros de que hubo cientos o miles más, todos con historias fascinantes detrás de ellos. Tenemos la certeza de que hoy en día seguirán existiendo personas que vivan este tipo de experiencias y que tal vez algún día sean descubiertas. O no, quién sabe. Lo que sí sabemos, al menos yo por lo menos, es que este vídeo llega a su fin. Espero que lo hayas disfrutado, que te haya gustado y que te haya entretenido al menos un poco. Te llevo en el corazón si has llegado hasta aquí. Muchísimas gracias por todo. Yo soy Daniel Casas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.